Hola, hola, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les traigo lo que es la Eternidad del Dolor, la semana número 1. Me parece que ahora es Eternidad del Dolor, Ira. Bien, nos vamos a enfrentar a un Hércules. Este Hércules tiene el nodo de fuerza bruta y al mismo tiempo, después de un tiempo, se vuelve indestructible. Mientras estamos cerca de él, sus desventajas pasan más rápido. Si estamos lejos de él, sus desventajas se pausan. También, mientras lo interceptamos, vamos a conseguir una mejora de furia que va a aumentar nuestro daño. Y también, después de cierto tiempo, nos va a dejar conmoción, que se va a quitar esas conmociones cuando lo derribemos. Para conseguir los puntos cuando eres rompetronos, nos pide un punto de bajarlo con un personaje femenino y también con un personaje que dice daño bruto. En realidad, ese daño bruto no es daño bruto, es daño directo. No sé qué hicieron los de Kaban, pero terminó haciendo así, ¿no? Bien, para los personajes con daño directo o daño bruto, hay varios. Principalmente, podría ser Hércules. De hecho, aquí estoy con Null. Eso se dice en mi segunda cuenta. En mi segunda cuenta también tengo a Hércules en rango 4. Pero lo había metido a gesta, entonces fue como de, ay, qué mal que lo metí a mi Hércules R4 en gesta en el momento. Ideal para hacerlo lucir. Y bueno, decidí darle con mi poderosísimo Null rango 3. Me hubiera gustado que se hubiera duplicado, pero bueno, qué masa. La verdad, lo ideal para enfrentarse a este Hércules es tratar de siempre interceptarlo y jugarle con el especial 1. Si se dan cuenta, aquí yo estoy tratando de interceptar, soltarle especiales para que el nodo de fuerza bruta no me termine comiendo. Y también ir viendo cuando él consigue una barra de poder. Para así dejar de interceptar y esperar a que él suelte su especial 1 o su especial 2 en su defecto. Vean, la verdad, sí son muchos golpes, pero con Null se puede. De hecho, con Null gasté 2 resus. Ya casi lo tenía y se me fue en una parte. De hecho, creo que aquí, en esta primer pelea, lo dejé como a un 18, 16%, me acuerdo. Pero claro, esta fue la segunda pelea que tuve con el Null, o la segunda, bueno, contra el Hércules, la segunda vez que lo pasé. La primera vez que lo pasé, lo hice con esta Capitana Marvel Movie, que ya saben, cumple con los dos beneficios de ser mujer y al mismo tiempo tener un daño directo. Pero como fue mi primera vez y luego me desespero, no terminé haciéndolo tan bien contra este Hércules. De hecho, esa pelea la puse al final. Pero de que se puede, se puede, ¿no? Y con Null esta es la estrategia. También traten de soltar los especiales 1 para irse quitando las conmociones. Porque si no se quitan las conmociones, puede que este... ¿Cómo se llama? Ya no consigan poder cuando estén bloqueando. Y como pueden ver ahí, pues yo me rifé tantito. Lo hice, creo que lo hice bastante bien. Mira, lo dejé en un 14% hasta que Hércules me interceptó. Aquí yo me acuerdo que iba bien. Lo dejé en un 1%, pero después de cuando se volvió este... Ah, me interceptó. Sí, es cierto, se me olvidó eso. Y luego se volvió indestructible. Y luego todo se derrumbó dentro de mí. Porque de ahí no pasé. De su inmortalidad no pasé. Dos, tres golpes me volvió a bajar. Dije, no se vale. Segundo resu. Volvimos a ponernos full vida prácticamente. Y con eso, ahora sí, vencimos de una forma rápida a Hércules. Dos resus. Creo que hasta eso me fue bastante bien. Aquí ya nada más tenía que esperar a que se pasara su inmortalidad. Una vez que se pasó su inmortalidad, Hércules cayó así de simple. Después igual con mi segunda cuenta, para pasarla con un personaje femenino, le decidí dar con Tigra. ¿Por qué decidí dar estas dos peleas? Pues principalmente para traer más contenido. Porque en mi segunda cuenta también tengo a la Capitana Marvel Movie. Y duplicada, en mi principal nada más la tengo sin duplica. Pero pues decidí traerles este contenido. De hecho con Tigra igualmente casi hago el one shot. De hecho con Tigra nada más gasté un resu. Pero con Tigra es un poco, no sé, lo sentí un poco raro. ¿Por qué digo esto? Porque ya saben que Tigra deja su neutralizar. Y el neutralizar evita que se activen las mejoras. Excepto el sentido certero, no sé por qué ese no se... Ese nunca, ese siempre se activa. Pero bueno, los demás sí se quitan bien. De cómo se quita el indestructible. Seguimos interceptando. De hecho la pelea con Tigra es una de las peleas más largas. Pero al mismo tiempo siento que fue una de las peleas más controladas. ¿Por qué digo esto? Porque sencillamente le sueltas el especial 1 o el especial 2 o consigues poder. O a lo mejor aquí yo ya tenía este... ¿Cómo se llama? Bien medido al Hércules. Como para hacer una pelea sencillita. Si se dieron cuenta. Ah, y también por cierto, como tiene ventaja de clase. El nodo de fuerza bruta me baja lo que es la mitad de vida. Así que eso me ayuda un montón. O sea, vean cuando se me pone la fuerza bruta. Me baja mucho menos de lo que me debe de bajar. Porque tengo ventaja de clase. Por eso digo que esto fue una muy buena ventaja darle con Tigra. Vean este como se hace especial 2. Que buscamos volver a interceptar para que se quiten rápido sus mejoras. Soltamos el especial 1 aprovechando la furia. Aquí volvemos a interceptar bastante bien. Volvemos a soltar el especial 1 aprovechando la furia. Yo sé que tal vez así no se juega con Tigra. Tuve que haber soltado más golpes fuertes. Pero de esta forma es la que yo me sentí seguro jugando contra este Hércules. Y vean, ya lo tengo a media vida. Yo también tengo el 52%. Bueno, ya me bajo un poquito más de vida aquí. Solté el especial 3. Quería soltar ahí el especial 2. Pero no sé por qué. Bloqué, me parece que bloqueé. Y me pasé de poder. En fin. Así son las cosas. Aquí bloqueé tantito. Si se dieron cuenta, conseguí un poco más de poder. Quería interceptar. Pero el Hércules no se dejaba. Entonces decidí soltarlo. Que fue otra vez el especial 3. Quería soltar el especial 2 y volví a soltar el especial 3. Ahora sí dije, ya no me vuelve a pasar. Pero ahora sí ya lo intercepté bien tranquilo. Estamos con todo. Dándole a este Hércules. Con Claire y Boyan. No sé si hubiera salido también sencillo. No lo quise intentar. Me imagino que sí. Pero con Tigra salió bastante, bastante, bastante bien. Vean eso. Otra vez se hizo indestructible. Y justo aquí es donde ya trataba de controlar un poco el nodo de fuerza bruta. Porque el Hércules no quería soltar sus especiales. Y ya tenía sus 12, ¿cómo se llama? Sus 12 hazañas. Otra vez que soltamos el especial número 2. Neutralizamos el indestructible. Y sigue sin soltar su especial número 2. O sea, vean. Se tardó bastante y me puse nervioso. 200 golpes. Interceptamos bastante bien. Y vean eso. Con Tigra sentí. No voy a decir que sentí la pelea así muy, muy sencillo. Pero salió bastante bien. Eso sí lo quiero decir. Sentí la pelea mucho más controlada que con Null y que con Capitana. Eso sí lo puedo decir. Soltamos ese poderosísimo especial 1. Si se dan cuenta, estoy soltando especiales también para no tener en cuenta lo que es la conmoción. Soltamos el especial 2 aquí. No le bajamos vida porque lo solté cuando era indestructible. Otra vez no le bajamos vida. Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. Soltamos ahora sí el especial número 2. Especial número 1. Otra vez no quería soltar su especial el Hércules. Pero ahí vamos. Una mala intercepción y me reventó cuando lo dejé en el 6% de vida. Un rezo más. Me puse unos cuantos orbes de vida. Digamos que no me puse a full o sí. No, no me puse a full. Y con esto fue suficiente para terminar al Hércules. La ventaja de tener a esta Tigra. Es de que como tú dejas el neutralizado. Su inmortalidad no se activó. O sea, vean. Ahorita van a ver cómo no se va a activar la inmortalidad. Bueno, sí se activó el indestructible. Fue una pena. Pero todo bastante tranquilo. No se activó. Y terminamos. Y ahora sí vamos con la Capitana Marvel Movie. Que esta fue, por así decirlo, mi primer pelea. Que creo que gasté como 4 o 5 rezos. No sé. Gasté varios. Pero porque ni siquiera sabía que tenía que soltar el especial. Eso no. Yo nada más quería interceptar. Soltar el especial 3. Y ver si yo conseguía mis 5 furias. Lo cual, eso nunca pasó. Entonces fue muy triste para mí. Pero todavía me acuerdo. Ya estaba bien contento. Ahí pudo haber soltado el especial 1. No sé por qué no lo solté. Pero todavía me acuerdo. Estaba bien contento cuando hice esta pelea. Porque lo bajé media vida. Y dije, no. Pues aquí vamos a dejarlo. Somos buenísimos. Y resulta que terminé gastando más de lo que esperaba. Pero solo por la desidia de no querer este... Pues... Volver a practicar la pelea. Terminé gastando más. Bueno, no pasa nada. Es mi main. Aquí mi main sí tengo pues... No voy a decir que hay suficientes recursos. Pero sí más recursos que en la secundaria. Entonces... Se puede. Y si se dieron cuenta. Fueron más o menos 5 minutos. Por... 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 Por pelea. Bueno, ya acelerándolo. Yo creo que fueron como 7 minutos. Lo que más o menos me tardé. Por combate. Pero pues... Pero pues así son las cosas, ¿no? Vean ahí cómo estamos interceptando bien. Tranquilos. A este Hércules y manteniéndolo en la esquina. Órale, sí le bajo bastante vida. Críticos de 10.000 llegué a ver ahí. Y ahí no alcancé a eludir bien. Y me terminó reventando. Ese fue el primer rezo que gasté. Y después gasté más. Y más. Y más. Y más. Pero bueno, con esta... Con esta Capitana Marvel también se puede. Recuerden es interceptar. Tratar de hacerle full especial 1. Y seguir en el combate. Realmente creo que una vez que le agarras... La forma de vencer a Hércules no es tan complicado. Eso quiero creer. Pero les digo, esta pelea que se mostró en el último. Fue mi primer pelea que hice. Y pues creo que no fue de las mejores. Y creo que he tenido mejores, ¿no? La de Tigra fue la última que hice. Y si se dieron cuenta, se notó la maestría de que... Ya entendía cómo enfrentarme al Hércules. Y aquí pues todavía estaba bien... Bien pan. Haciendo lo mejor que podía y sufriendo. Y sufriendo con todo mi ser. Ahora sí he tenido especial 3. ¿Pero por qué no solté especial 3? Bueno, estalló, solté. Se me hizo raro. Se dieron cuenta, solté especial 3 y no conseguí binarias. Me interceptó y así de ahí no puede ser. ¿Por qué solo me pasa esto a mí? Pero bueno, tuve que volver a gastar. Dije, ahora sí, con esta sí lo venzo. Si ya logré hacer este... ¿Cómo se llama? Si ya logré sacarlo. Bueno, si le bajé 50% de vida en una ronda, creo que lo puedo volver a hacer. Eso fue lo que pensé. Y yo, que iluso era yo. Muy iluso fui. Quise conseguir mis furias. Y no conseguí nada. Y me di cuenta que, pues... Que si lo quería volver a intentar de esa forma, no iba a salir. Así que tenía que cambiar el estilo de juego. Pero bueno, ahora sí, empecé con las 5 furias. Dije, ahora sí, estoy todopoderoso. Y me bajó de 3 golpes. ¿Cómo es posible? Si ya estoy en el modo Super Saiyajin. Y este Hércules me sigue reventando. Tiene hacks, tiene hacks. No es cierto. Ya otra vez, ahí vamos. Otra vez conseguimos nuestras 5 furias. Ahí empezando, porque ya me costó trabajo. Me volví a interceptar. Sentí que me iba a reventar ahí. Y creo que aquí tampoco lo bajé, pero pues... Bueno... Fue entendiendo un poco más a la pelea. Porque si dieron cuenta, de 3 golpes me... Me bajó el Hércules, literal. Ah, sí. A Luis Inmortal le solté el especial 1. Y me reventó ahí. No debí haber soltado el especial 1. Pero en fin. Error mío, mala mía. Y ahora sí viene el último resum. Y ya con eso entramos. Ya sin ponerla full. Porque... Ya me estaba doliendo el codo de que no lo bajaba. Y bueno, ahora sí ya lo bajé. Aunque me puso el nodo de fuerza bruta. Pero terminé bajando bastante tranquilo. Y bueno chicos, este fue el video. Espero que les haya gustado, les haya ayudado. Si les gustó, pues denle like, suscríbanse. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!